¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un arma que me han dicho, ¿vale? Primero, las novedades son que han metido el 4, las 4 de 4, ¿vale? En Warzone y algún que otro mapa nuevo y ciertas armas. Pero vamos a comprar ya el pase. Han puesto aquí un descuentito todo guapo, pero... Pero vamos a comprar el pase de batalla normal. ¡Ahí estamos! Pase de batalla 3. Vamos a ir viendo las cositas, ¿vale? Vamos a ir viendo las cositas que trae. Vista previa. Aspecto. Alex. Ok. No está más lejos. Vámonos. Estas gafas ahí sobran un poquito. Vamos a ver también. Trabajo duro. Ok. Bueno, está guapo. Está guapo el aspecto de Yegor. Bueno, incremento de experiencia en la temporada 3. Vale. Parece que... Que dan ahora un incremento de experiencia. Pero no sé si esto es... Que si lo compras toda la temporada va a tener un... Va a tener un... Un incremento de experiencia. Pero bueno. La temporada va a durar casi 2 meses. 54 días. Perfecto. Vale. Tenemos aquí... Un arma. Vale. Es que C1 se ha unido a mi grupo porque pensaba que estaba... Que era otro. ¿Vale? Está guapa. Vamos a seguir viendo cosas interesantes. Vale. Por ahora no es interesante. Saco de dinero. Un emblema muy guapo. Vale. Tenemos aquí un cuchillo. Mira que este cuchillo sí que mola. Bueno. No está más lejos. No está más lejos. Vamos a seguir. Nivel 6. 100 de Call of Duty Point. Una horita de experiencia. Aquí ya tenemos el primer... Modelo de arma. Tormenta de arena. Vamos a ver si quiere cargar. Ahí está. Bueno. Un modelo excepcional. Aquí tenemos un perrete. Que en cuanto consigan lo voy a equipar, por supuesto. Un perrete, tú guapo. Hola, perrete. Sí, sí, sí. Está muy guapo el perrete. Para parecer tiernos. Aunque destrocemos. Vale. Está muy guapo también este. Vamos a seguir. Esto es una pegatina para arma. Aquí en Call of Duty Point. De nuevo. Una hora de doble de experiencia. Este es para ser temporada. No sé si yo sí noto que va un poquito más flojete. ¿Vale? Primer arma gratis en el nivel 14... 14 a 15. ¿Vale? La Renedi. Una pipilla. Muy bien. Vale. Un arma nueva. Sin más. Vale. Aquí tenemos otro... Una tarjeta de visita. Otro Call of Duty Point. Aquí tenemos... La metadera de la Ligera Charlie. Creada por ellos. Aquí tenemos otro aspecto. El aspecto Thorne. Muy guapo. Vale. Aquí tenemos el remate. Oh. Este sí. Este sí. Este sí. Tenía ganas de verlo. Remate de operador. Muy buena. Muy buena. Sí señor. Le embucha al perro y ¡pam! Este está muy guapo. Este sí la vamos a equipar del tirón. En cuanto lo consigamos. Vale. Un arma Legendary. Así es como tenéis que poneros el codito. Chavales. No tengo coronavirus todavía. Que yo sepa. ¿Vale? En la leería ya. Está muy guapa también esta. Vale. 45 puntos en el 22. En el 23 100k duty point. Un paquete de ayuda. Oh. Qué guapo tío. Un paquetito de ayuda ahí. Que no lo voy a equipar. Que voy a equipar el perrete. Aquí tenemos 30 minutos de arma. Aquí tenemos un vehículo. Aquí tenemos una legendaria culebra al brícola. Una franco. Esta es lo mismo la equipo para el Warzone. Lo mismo sí. Vale. Un spray fuera de alcance. 15 minutos de experiencia. Las fichas que ahora mismo las tenemos ahí sobradísimas. Fuerzas especiales. Corea. Bueno. Ahora mismo el pase de batalla me está pareciendo igual que los anteriores. Un arma nueva. Este sí vamos a verlo. Un fuchito ártico. Un SKS. Todas estas hay que ponerlas de oro. Señores. Todas hay que ponerlas de oro. Sí o sí. Este año no me voy del Call of Duty sin poner todas las armas doradas. Ya os lo digo. Bien calado de tipo hoy en el 31-32. Un reloj nuevo. No me gusta nada. Una tarjeta de visita. Vale. Un nuevo proyecto. 45 minutos de doble de experiencia. Un emblema. Este está guapillo. Pero me gusta más el de la bolsa de dinero. Aquí tenemos un proyecto legendario. Muy guapo. Este tiene muy buena pinta también. Este tiene muy buena pinta. Otro vehículo. Aquí tenemos otro aspecto. Este sí es muy guapo. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Muy guapo. En el nivel 40. Seguimos. 100k duty point. Arma legendaria. Escopeta. Una hora. Aquí tenemos una pegatina para poner en el arma. La chupacabra. Un proyecto legendario. Vamos a verlo. A ver qué tal queda. Pues no está más lejos. No queda nada mal. No queda nada mal. 15 minutos de experiencia. De arma. De doble de arma. Un spray. 100k duty point gratis para todo el mundo. Aquí tenemos otra tarjeta de visita. Aquí tenemos para rescate. No me gusta. Muy basiquito. La verdad. Chaval. Esta sí me gusta. Masacre. Rampage. Mama. Esta es muy guapa. Esta es muy guapa, chavales. Esta está en el nivel 50. 51. Vale. Este está muy guapo. Echo 31. Vale. Un emblema. Guapísimo. Muy guapo. Muy guapo. Vale. Aquí tenemos de nuevo otro aspecto. De milsing. Muy básico. Otro rampage. Otro masacre. No puede ser, tío. Ah, efectivamente. Vale. Me he ido para atrás. Con la caraja. Oh, y un osito, tío. Antes había un perro y un osito. Pues no sé qué voy a poner, eh. Si el perrito es el osito. No lo sé. No lo sé, bro. Otro arma gratis. Un proyecto de leyenda. Realmente no es un arma. Es un proyecto. Bien, claro, duty point. Una hora de experiencia. De arma. Vale. Una pegatina. Chupacabra. Otro legendario. Muy guapa, eh. El chupacabra. Así legendaria. Está muy guapa. Este es muy guapo. El aspecto de Rodion. Este sí me mola. Ahí en plan. Con la camisa que le bufa todo. Ni protección. Ni polla. Un reloj. Reloj basiquito. No me gusta nada. Un spray. 30 minutos de experiencia. Una tarjeta de visita. No sé. Ahora mismo el pase de batalla me está pareciendo. Sin más un pase de batalla como el anterior, ¿vale? Lo único que al final, pues bueno. Te compras el pase de batalla. Si lo compraste ya una vez y llegaste al nivel. Creo que son 80 o 85. Ya tienes lo suficiente para comprarte el siguiente pase de batalla. Por eso te lo vas comprando. Te lo vas comprando. Si vas llegando. Si vas jugando y ya está. Si no. ¿Mereces la pena? Pues realmente lo mismo no merece la pena. Porque lo que te dan es dos armas. Y también son gratis para todo el mundo. Así que merecer, merecer la pena. Oh, este deber es muy guapo. Merecer la pena, merecer la pena. No merece la pena. Mucho. Aquí tenemos otro aspecto. El aspecto de milsing. Policía. Otro arma. Escova de barrera legendaria. Muy guapa. Sin culata ni nada. Qué buena, tío. Muy buena. Un fusil de asalto. Vale. Tenemos aquí otra pegatina. Está muy chula también. Una hora de experiencia. Un vehículo. Aspecto de vehículo. Perfecto. El nivel 75. Un pollo. Otro proyecto. De una metraledora ligera. Muy guapo también. Proyecto ligera. Eco. Aquí tenemos una tarjeta de visita. Este sí es muy guapo. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Toma en el aire. Está muy guapa. Este no está nada mal. Me mola. Es muy basiquito. Pero me gusta más el anterior. Me gusta más el de... De que estaba con camiseta. Aquí tenemos otro proyecto de arma gratuito. Un fusil de precisión. Qué bueno. Lo traen ya preparado. Vale. Un astronauta. Mejor dicho. Un jugernito. Un jugernauta. Oh. Este es muy guapo, tío. Lo que es, chaval. Alma corta. Leyenda. Uh. Este es muy guapo también, eh. Otro spray. Este es muy guapo, tío. Este spray... Este spray lo necesito. Lo necesito. Sí o no. Sí o no. Sí, sí, sí. Lo necesitamos. Aquí tenemos el nivel... 90... Graficante de muerte. Está muy guapo esta skin. Todo peta a la pava. Todo bruto ahí. 100k de point. Otra tarjeta de visita. El Tamagotchi. No me jodas, loco. Hay que llegar al nivel 93. Merece. Merece la pena el paseo de la tarde, chavales. Hay que llegar al nivel 43 para tener este puto Tamagotchi operativo, tío. Quiero el puto Tamagotchi, tío. Oh my god. Guapísimo el Tamagotchi, tío. Lo necesito. Vale, este. El excepcional. No quiero ver más. Este por aquí. Amuletito. No me mola nada. Prefiero el del perro verde losito. Llegamos aquí, ¿vale? Y aquí ya tenemos... El indómetro aspecto de Alex. No me mola mucho, la verdad. Un aspecto normalillo. Aquí tenemos... El fusil táctico. Echo. Muy guapo, chaval. Muy guapo esta puta skin. Y tenemos un aspecto para helicóptero. Y como siempre, nos regalan el emblema de haber terminado la temporada número 3 completa. Bueno. Esto va a ser todo por aquí. Os voy a dejar... Vamos a ver si la tienda mira algo nuevo. Tracer Pack. Este es muy guapo el Tracer Pack. No queda ya en nada, ¿no? Aquí es para tener mucha pasta y dejársela por aquí. Porque eso de disparar y que salga verde o disparar y que salga azul es muy, muy guapo. Así que nada, chavales. Este es el pase de temporada. Yo me lo pillo porque me lo pillo porque me lo pillé en la primera season. Hicimos la season al 100. La segunda también la terminamos incluso allí al límite, al 100. Y por lo tanto me regalan casi pues un nuevo pase de batalla. Yo tengo 1.300 porque compré, si os acordáis, en un vídeo anterior para Australia que compré las skins con los pandas y demás. Pues para colaborar cuando los incendios. Así que bueno, por eso tengo ahí unos Call of Duty Points por si hicieran falta. Pero aún así, opinad vosotros mismos si creéis conveniente pillar el pase de batalla. Pilladlo. Si no sabéis si vais a llegar al siguiente o no, no pillarlo. Seguid haciendo el pase de batalla y ya os lo compráis. Pues cuando lo tengáis bastante avanzado. O si estáis muy hypeados como yo, lo pilláis del tirón. Como vosotros queráis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado que os suscribáis, que compartáis y le deis a like. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.